El presidente del sindicato de trabajadores número uno de Colmudez y Ernesto Moscoso Marín destacó la presencia del alcalde Mauricio Soria Maicabelo y de la jefatura de Colmudez y encabezada por la secretaria general Jenny Núñez, más la presencia de Silvana Loaiza, representación del jefe comunal, que se integraría a la ceremonia de gozario horas más tarde, ya que venía de viajes desde la ciudad de Oruro, Bolivia. Exaltó además el presidente las buenas relaciones con Colmudez. Es muy grato poder celebrar nuestros 27 años de existencia de este sindicato, este es un sindicato multisectorial, ya que reunimos a los asistentes de la educación, que son los técnicos, los profesionales no docentes, los paradocentes, los auxiliares y además tenemos gente de la Casa Central, de los cementerios, biblioteca y Casa de la Cultura. Ha sido un trabajo arduo para festejar. Moscoso Marín señaló que estaban muy contentos, ya que la semana pasada se conoció a través del Parlamento, tanto Senado como Cámara de Diputados. Estatuto de los docentes de la educación sería una realidad, lo que les llena de satisfacción, puesto que era un sueño anhelado por muchos años. Este estatuto de partida significa que nosotros, a partir de este estatuto, somos calificados como funcionarios públicos. Y entre otras cosas, vamos a tener estabilidad en el empleo, vamos a tener un sistema de calificación igual que los empleados públicos, donde va a haber una comisión que nos va a calificar y en el evento en que, por algo de ese motivo, seamos removidos de nuestro cargo, va a tener que ser en base a un sumario debidamente documentado y fundamentado. La señora Isabel Roja... La cena concluyó con un bailable que contó con un grupo musical proveniente de Altos Pistas.